Hola a todos, ya sabéis dónde estoy, espero no aburrir con este tipo de vídeos en la ITV pero bueno, por lo menos son vídeos completos en el que mostramos la moto 360 grados en plena luz la arrancamos, es decir, son vídeos muy completos y bueno, tenemos aquí la moto, a este lado como siempre, kit de limpieza, casco, mochila, sudadera la documentación que no se me huele, por cierto, la voy a recoger la voy a escoger aquí un momento en el casco bueno, os enseño ya que estamos he venido con la moto no para homologarla en este caso, sino para el kit de limitación ven, esta sería la moto, Barcelona y H y aquí han probado poner la limitación, como veis pone anulado porque se les ha cortado ahí abajo suelen hacer una prueba desde el ordenador, pero no les ha salido bien entonces bueno, ponen anulado, giramos y han puesto aquí el kit de limitación a 35 kW es decir, motocarnet A2 con esto hecho, guardo aquí la documentación que no se me huele, que es importante y seguimos grabando la moto BMW K100, año 92 ya veis el estilo que ha tornado, pues bueno, es un estilo cafe racer podría decirse, me diréis, pero con esos neumáticos no es cafe racer bueno, es un mixto la verdad que no son neumáticos de taco, sino que son un híbrido entre carretera y taco se llamarían neumáticos mixtos así que esta moto es una especie de híbrido como comentaba, entre cafe racer y bueno, customizada que se dice sí que tiene un asiento biplaza con una elevación a modo de colín que sería practicable, es decir, el asiento sirve para sentarse no es un asiento de chapa, ni de fibra, ni nada ya veis que acompaña con los estriberas retrasadas uy, con los reposapiés traseros para la compañía estos serían los del conductor y bueno, pues lleva la radio a top el tío y bueno, en cuanto a la demás customización pues bueno, actualizada con componente es un tren delantero de Yamaha R1 instalado la K100 es una moto de mil centímetros cúbicos la moto donante, Yamaha R1 otros mil centímetros cúbicos ya sabéis que hay que justificar que la moto donante es decir, que a la moto que se instalen los componentes tienen que ser mejoras, no peoras y estas mejoras, por consiguiente se conseguirían homologar con sus justificaciones para conseguir homologar este tren delantero advierto, ha de conseguirse también una documentación una ficha técnica del modelo donante del que provenga dicho recambio pasamos a este otro lado para que le veáis aunque es una moto, pues digamos que simétrica en este lado de diferencia tiene la salida de escape cuatro cilindros, por ahí están peinados y acaban en la cola de escape original como decía, he venido a la ITV para homologar la moto en papeles carnet A2 es decir, los 35 kW indicados el kit de limitación se compró en ATIMPEX lo instalamos en Café Racer Spirit y aquí figuraría este es el código que se ha sentado y bueno, ya desde este mismo momento la moto estaría limitada en papeles para el A2 para nuestro cliente y le hemos hecho la gestión yo que tengo el carnet A pues he venido en marcha me viene bien probar las motos hay que probarlas de hecho para confirmar el buen trabajo no vaya a ser que haya tornillería floja no es broma y la verdad que este tren delantero vaya lujo se ve espectacular de una Yamaha R1 año estoy en duda no sé si era 2007 que nos dijo el vendedor pero bueno, sin duda son de las más buscadas y favoritas en este color tan llamativo y deportivo retrovisores en el puño de la marca High Sider ahí estarían y el típico combo que solemos hacer con intermitentes motogad y en torre cambio homologado todavía la moto no está homologada sino que se homologará a continuación primero va la inspección para la limitación y en otro punto se haría la de homologación de todas las reformas en conjunto ya sabéis que los modelos K100 son de monobrazo o monoamortiguador como las BMW R80GS R100GS R80ST algunas R65 que son monolever estas gigantes la verdad que están bastante chulas de hecho no están restauradas sino que venían así en negro y con los nervios pulidos que hace que sean diferentes y en mi opinión tienen un toque muy bonito el soporte de matrícula ya lo veis siempre hacemos el mismo sistema queda todo bien recogidito subchasis CRNU no es que hayamos hecho subchasis en doble altura sino que esta parte todo es original de la BMW K hay gente que igual prefiere un asiento que sea recto de inicio a fin entonces si sería conveniente rehacer el subchasis desde un inicio en este caso que se planteaba que se consideraba hacer este este salto es decir este colín con un con cierto volumen opinamos sería conveniente respetar ya esta ganancia en centímetros que se facilitaba de origen además el hecho de respetar esta esta distancia este plus ayuda a una separación entre la rueda y que consigamos una moto más bajita con aire más deportivo igualmente paso al otro lado que quiero enseñaros algo más es muy habitual en modelos clásicos pues esta moto es del 92 decía casi como yo es del 91 pues ronda los 30 años que sus amortiguadores originales después de todos estos años no estén en su mejor momento por lo que es conveniente cambiarlos ahora que estoy viendo esto recordáis el caso anterior que se me dio que acudí a la ITV con una K1100 esta es K100 pues yo acudí con una K1100 y faltaba por reseñar por señalar esta referencia bueno no esta sino otra de un mismo amortiguador YSS correspondiente a K1100 y por esta referencia que fallaba en el proyecto me echaron para atrás en este caso ITV positiva aquí tenemos una referencia aquí tenemos la otra y luego no sé si nos tenemos alguna otra yo creo que estaría del amortiguador y del muelle la verdad que hay que tener paciencia porque no son trámites que se hagan que se hacen de la noche a la mañana sino que hay que tener pues un método y al final como se dice de los errores se aprende así que para la siguiente pues prestaremos aún más atención la pintura que opináis de la pintura tiene un brillo a ver que tal se aprecia justo ahora me está dando el sol en la cara me ciega un poco voy para el otro lado mejor o desde arriba veis que tiene como un toque dorado la verdad que es una pintura muy muy especial ha quedado perfecta y lo que es de lejos pues puede parecer incluso una pintura negra pero bueno me gusta mucho este juego que tiene que de repente nos sorprenda con un tono una tonalidad diferente aquí estoy viendo que se ve bastante mejor el faro al que solemos apostar sería el coso led ya veis muy estrechito soportes artesanales al igual que el guardabarros con soportes artesanales aquí tenemos los mandos simplificados tres botones a un lado dos al otro arrancaré la moto que por cierto tengo aquí tenemos aquí reubicado la llave de contacto con el bombín batería permanece en su sitio los relés cinta del asiento con la que se homologará la moto biplaza el escape es 100% original modo bazooka ya veis que son bien bien hermosos no excede por detrás de la matrícula sino que eso ya quedaría pues mal mal tiene un tamaño largo pero bueno por lo menos está dentro del conjunto similar a las llantas tenemos esto las tapas de balancines con todos los nervios aquí esto estoy viendo que le voy a lijar le voy a pegar una lijada en el taller para que resalte más para que queden como estos es a la luz del día cuando se ven siempre los desperfectos mejor y recordando el vídeo que hice anterior no me acuerdo si era de la Ducati hice el vídeo y luego dije pues voy a limpiar la moto pues en este caso he hecho al revés porque al final el tiempo es el mismo A más B que B más A entonces he limpiado la moto y yo creo que ahora algunos recovecos sí que se me han complicado por ejemplo ahí voy a tener que centrarme dentro del taller pues no hago un cepillo para alcanzar ahora tengo pues limpiacristales un trapo fino con esto poco puedo hacer consejos de mantenimiento pues ya los hemos dado bueno justo aquí la horquilla esto tenemos aquí esto es cola mismamente Agur en el pido de una chica de estas que trabaja en la ITV buena gente hay que llevarse bien y esto es cola esto con gasolina le damos una pasada y ya ya desaparece pero rapidísimo soportes de guardabarros ya los veis cuando son horquillas invertidas bueno hay que ingeniárselas un poquito más pues los soportes tienen un extra de trabajo neumáticos que me vais a preguntar cuáles son seguro Pirelli ahí estarían Scorpion Rally STR medidas 120-70 R 18 es la llanta MC 59 que más se ve ahí V M más S este sería el delantero y pasamos al trasero que se va a ver más claro Scorpion Rally STR 130-18 llanta 17 65 V M más S la verdad que son neumáticos que van perfectos fijaos que tienen no son neumáticos cuadradotes sino que tienen su su curvatura y se puede tumbar muy muy bien aprovecho para grabar la base del asiento las hacemos metálicas pintura epoxi para que no se oxiden luego aplicamos la espuma y tapizado a gusto que es lo que el cliente tenía claro desde un inicio tapizado a rombos medio rombos son los puños digamos puede hacer cierto juego digamos que tienen un como que están un poco bailando estos rombos y el velocímetro Daytona que esto si merece la pena arrancar la moto para que lo veáis este tiene muchas funciones neutral se ilumina 19 kilómetros recorridos esta sería la luna de intermitencia que se cancela automáticamente tras ciertos parpadeos lo hemos establecido así aquí tenemos también el tirador del aire que ahora no hará falta aplicar porque pasó la ITV reciente y a ver que tal se ve pues eso estaría en torno a las 1100 1200 revoluciones por minuto escape silencioso la matrícula pues bueno se mueve un poquito pero creerme que esto está sólido sólido esto no se mueve en el sitio ya sabéis que las matrículas han de estar centradas en plena mitad de la moto luego ya luz de matrícula y su correspondiente catadióptrico esta moto no tiene guardabarros trasero pero el propio asiento justificaría como tal a la hora de homologar no tiene la tira de freno LED que solemos ubicar sino que los propios intermitentes actuarían como tal ya veis aquí una lucecita roja ¿verdad? pues fijaos ahí está 360 grados que voy a hacer ahora y para que la veáis en marcha aprovechando que el parking está bastante libre fijaos ahí al fondo una Scoopy moto mítica motito un ciclomotor por San Sebastián se ven muchas por Barcelona también Madrid menos y si no recuerdo mal por la zona sur hay más de la misma marca Honda pero ¿cómo se llaman? las XR ¿no? me suena pero por ejemplo esas en San Sebastián ni se ven igual me traigo alguna porque de vez en cuando se suelen anunciar a buen precio y en buen estado me fijo en esta farola voy a apoyar el móvil y eso es voy a dar una mini vueltita para que veáis la moto en marcha y demás a ver que tal me apaño espero que no sople viento que estoy aprovechando una tuerca pequeñaja que empine un poco para adelante así que me apaño nos vemos en el mejor la moto nos vemos esta es he tenido un pequeño susto no sé si habréis visto pero pensaba que salía un coche y se ha quedado escondido y que me pillaba justo dando el giro pues he frenado un poquito brusco y he tenido que apoyar el pie creo dejo la moto ahí que es con esa temperatura me he visto y de vuelta para el taller venga, hablamos espero que os haya gustado el vídeo